La revolución, desde México para el mundo Como le haré pa' que entiendas que te amo Como le haré pa' que entiendas que te extraño Si a ti ya te prohibieron que me ames Pero yo estaré dispuesto que a escondidas será más bueno A escondidas lo haremos Porque a escondidas nos damos besitos y nos entregamos por completo Porque escondidas ha sido la luna La que nos mira de cuerpo entero Porque te quiero y te necesito Te extraño tanto, te lo repito Yo quiero ser ese amor prohibido Prohibido es más bonito Para el mundo Vena La Rihanna de As one No let me To the max Style Como le haré pa' que entiendas que te amo Como le haré sin tus besos, sin tus labios Aunque tus padres no quieran que te ame Ellos no detendrán Ellos no detendrán mi sueño Siempre te voy a amar Eres principio y final Todo en mi felicidad Porque a escondidas nos damos besitos y nos entregamos por completo Porque a escondidas ha sido la luna La que nos mira de cuerpo entero Porque te quiero y te necesito Te extraño tanto, te lo repito Yo quiero ser ese amor prohibido Prohibido es más bonito Porque a escondidas nos damos besitos Y nos entregamos por completo Porque a escondidas ha sido la luna La que nos mira de cuerpo entero Porque te quiero y te necesito Extraño tanto, te lo repito Yo quiero ser ese amor prohibido Prohibido es más bonito